y qué le digo qué le digo a Miki, llámalo tú, cuéntale que se perdió Pluto se perdió Pluto, ay no, y qué va a hacer llámalo, llámalo y qué le digo qué le digo mi amor que te lo ponga cómo se dice, perdón ya decía yo, ¿no? qué haces ¿de qué te ríes? canta, canta, canta canta la de Frozen pero es I love you you love me no, no it's I love you, you love me no, 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 canta, canta, canta no, I love you, you love me you say you love me tú bravo, luna ¿tatan más? ¿tatan más? ¿quieres más, serenato? do you want to say you love me you love me Tírate, pues.